Crónicas 2 Todos los hijos de Judá fueron cinco. Cinco hijos de Pérez, Gerrón y Jamul. Seis hijos de Seraj, Simri, Etán, Eman, Calcol y Dardá, en total cinco. Siete hijos de Carmi, Acar, que perturbó a Israel por haber violado el anatema. Ocho hijos de Etán, Asarías. Nueve hijos de que le nacieron a Gerrón, Jeraj, Merel, Ram y Kelubay. Diez Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Najison, príncipe de los hijos de Judá. Once Najison engendró a Salmá, y Salmá engendró a Bos. Doce Boos engendró a Obed y Obed engendró a Gesé. Trece Gesé engendró a su primogénito Eliab, Aminadab el segundo. Simá, el tercero. Catorce Netanel, el cuarto. Radai, el quinto. Quince Osem, el sexto. David, el séptimo. Dieciséis hermanas suyas fueron Sarbía y Abigail. Hijos de Sarbía, Abisai, Joab y Asael. Tres. Diecisiete. Abigail dio a luz a Amasá, el padre de Amasá fue Yeter el Ismaelita. Dieciocho. Caleb, hijo de Gerrón, engendró a Jeriot, de su mujer Asubá. Estos son sus hijos, Yeser, Sobab y Ardón. Diecinueve. Murió Asubá y Caleb tomó por mujer a Efratá, de la que tuvo a Jur. Veinte. Jur engendró a Uri, y Uri engendró a Besalel. Veintiún. Después se unió Jerrón a la hija de Makir, padre de Galarad. Tenía él sesenta años cuando la tomó por mujer, y le dijo a luz a Segúb. Veintidós. Segúb engendró a Yair, que poseyó veintitrés ciudades en el país de Galarad. Veintitrés. Los desuditas y los arameos les tomaron las aldeas de Yair, Kenat y sus aduares. Sesenta ciudades. Todo esto pertenece a los hijos de Makir, padre de Galarad. Veinticuatro. Después de morir Jerrón, Caleb se unió a Efratá, mujer de su padre Jerrón, la cual le dio a luz a Asjur, padre de Tecoa. Veinticinco. Los hijos de Yerahmer, el primogénito de Jerrón, fueron Ram, el primogénito, Ibuná, Oren, o Semiagías. Veintiséis. Yerahmerl tuvo otra mujer cuyo nombre era Tará, que fue madre de Onam. Veintisiete. Los hijos de Ram, primogénito de Yerahmerl, fueron Maas, Yamín y Eker. Veintiocho. Y los hijos de Onam fueron Samay y Yadá. Los hijos de Samay, Nadab y Abisur. Veintinueve. La mujer de Abisur se llamaba Abiyajil, que le dio a luz a Jubán y Molid. Treinta. Los hijos de Nadab fueron Selet y Efraim. Selet murió sin hijos. Treinta y un hijo de Efraim fue Yisi, hijo de Yisi, Sesán, hijo de Sesán, Ajlay. Treinta y dos hijos de Yadá, hermano de Samay, fueron Yeter y Jonatán. Yeter murió sin hijos. Treinta y tres hijos de Jonatán, Pelet y Sasá. Estos fueron los descendientes de Yerahmerl. Treinta y cuatro. Sesán no tuvo hijos, sino hijas. Tenía Sesán un siervo egipcio que se llamaba Yarjá. Treinta y cinco. Y dio Sesán una hija suya a su siervo Yarjá por esposa, la cual le engendró a Atay. Treinta y seis. Atay engendró a Natán. Natán engendró a Sabad. Treinta y siete. Sabá engendró a Eflal. Eflal engendró a Obed. Treinta y ocho. Obed engendró a Jehú. Jehú engendró a Asarías. Treinta y nueve. Asarías engendró a Geles. Geles engendró a Elasá. Cuarenta. Elasá engendró a Sismay. Sismay engendró a Sayum. Cuarenta y un. Sayum engendró a Yecamías. Yecamías engendró a Elisamá. Cuarenta y dos. Hijos de Caleb, hermano de Yerahmerl. Mesá, su primogénito, que fue padre de Sif. Tuvo por hijo a Maresá, padre de Hebrón. Cuarenta y tres. Hijos de Hebrón. Coré, Tapuaj, Rekem y Sema. Cuarenta y cuatro. Sema engendró a Raham, padre de Yorkeam. Rekem engendró a Samay. Cuarenta y cinco. Hijo de Samay fue Mahón, y Mahón fue padre de Bedsur. Cuarenta y seis. Efá, concubina de Caleb, dio a Luz a Harán, Mosá y Gases. Harán engendró a Gases. Cuarenta y siete. Hijos de Yaday. Regém, Jotam, Gesán, Pelet, Efá y Sadaf. Cuarenta y ocho. Maacá, concubina de Caleb, dio a Luz a Seber y Tirjana. Cuarenta y nueve. Engendró también a Sadaf, padre de Madmaná, y a Seba, padre de Macbenay, padre de Kibeá. Hija de Caleb fue Aksá. Cincuenta. Estos fueron los hijos de Caleb. Hijos de Hur, primogénito de Fratá. Sobal, padre de Kiryat Yeharim. Cincuenta y un. Salmá, padre de Belén. Jaref, padre de Bedgader. Cincuenta y dos. Sobal, padre de Kiryat Yeharim, tuvo por hijos Arué, es decir, la mitad de los manajatitas cincuenta y tres. Y las familias de Kiryat Yeharim, los yitríes, los putíes, los sumatíes y los mirraíles. De ellos salieron los soratíes y los testaol. Cincuenta y cuatro hijos de Salmá, Belén y los netofatíes, Atrod Bedjoab, la otra mitad de los manajatitas, los soríes cincuenta y cinco. Y las familias de los sofríes que habitaban en Yavés, los tiratíes, los simatíes, los zucatíes. Estos son quíneos, descendientes de Hamad, padre de la casa de Rebac.